Si estás buscando monedas, entra a u7buy.com Ahí podrás elegir la plataforma y la cantidad de monedas que tú necesites Utiliza mi código de descuento y apaga Sí, 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 qué tal amigos, bienvenidos aquí, nuevo episodio en el canal Chicos, vamos a ver el día de hoy Cómo empecé esta Food Champions Estoy empezando a hacer algunos regates nuevos también Que bueno, lo veremos en tutoriales más adelante en el canal Sigo jugando con la formación 4-5-1 que me está de verdad encantando Me ha hecho disfrutar nuevamente del FIFA, sinceramente, esta formación Porque como, bueno, lo he hablado varias veces No me quiero repetir mucho en lo que es lo de la posesión y demás Pero es que me da tantas opciones, ya sea de si quiero jugar lento Si quiero jugar rápido, si quiero jugar a pasar el balón Si quiero jugar en vertical, que la verdad Aparte que me da esos tres mediocampistas, ¿no? Que muchas veces siento que, ¿sabes? Te aburres un poco si juegas con la 4-4-2 Porque siempre se desprotagonismo en el mediocampo Cuando tienes inferioridad numérica en el medio Siempre se desprotagonismo Pero bueno, la verdad que con esta formación me encuentro De mil maravillas ahora mismo, ¿no? Así que bueno, ganamos el primer partido Aquí nos enfrentamos a este Verón Moments Que es una carta que no se ve muy a menudo, sinceramente Tenemos a ese Grealish Metamorfo, al igual que de Elite Pero bien, Alexander Arnold, el Sharawi Es, ya lo he dicho también, muchas veces Mi jugador favorito de mi plantilla Por más allá de Neymar, Tots O Mbappé, Toti La agilidad de esta carta es simplemente Bestial, luego aparte tiene Grandísima velocidad y grandísimo Pase, disparo, de todo Tiene... Aquí Neymar, este es un regate El mejor regate que, en mi opinión Tiene la carta de Neymar siempre Es ese, ¿no? El Rainbow Flick Porque es una animación Toda suya Es una animación que solamente tienes Esa carta Y glitchea muchísimo O sea, glitchea muchísimo Porque Es como si el Rainbow No sé si es que va más alto Hay algo en ese regate Que glitchea mucho más Que el Rainbow normal como tal Así que Es una cosa que me encanta Me encanta hacer Luego por aquí nos enfrentamos A ese Marcelo Que es una carta Chetadísima Que la tienen algunas personas Me imagino que la mayoría Que les salió en sobres y demás Porque es bastante cara también Para estas alturas del juego Pero ya, metíamos el 1x0 Con el Sarawo Y el rival que me hacía Luego un penalti Indudable Poníamos el 2x0 Ahí con Mbappé No sé si Mbappé Es el mejor jugador que tengo Para disparar penales, ¿no? Pero como me sale así Por default Pues es con el que he terminado De patear Fíjense aquí esta jugada Esta jugada creo que resuelve Muy bien lo que es esta formación Porque Tantas veces Sin hacer ningún tipo de smart Que tú solamente Cuando la vas pasando Se te van abriendo los espacios O sea, es como una cosa mágica Los espacios se van abriendo solos Pero bueno Aquí le metí El pase de doble x A Neymar Y como el pase iba de doble x Lo hice con toda la intención Porque sabía que el defensa Estaba bien pegadito a mí Entonces Apenas recibo con Neymar Le apreté la palanca Para tirar sombrero al otro lado Y así me libraba Un poco del defensa Poníamos el 2-0 con Mbappé Haciendo la celebración del corazoncito Que es la celebración Que ando haciendo ahora mismo Y aquí con Neymar Bueno, era la pasada De rara y galas Ahí está Ponemos el 3 por 0 Y bueno Una cosa que estoy haciendo esta semana Es que si voy ganando Por más de 3 goles Pues pongo la cámara pro Es una cámara que es Indefendible O sea, para jugar ofensivamente Es súper divertido Pero para defender No tienen idea Lo terrible que es Pero bueno Cuando estoy ganando Por 3 goles Pues considero que tengo margen Y defiendo Hago el intento Por lo menos De defender así Y pues Ataco para divertirme Un poquito haciendo skills Repito Lo hago cuando tengo Gran margen Porque es que Defensivamente Sabes No ves a tus espaldas No mides la distancia Entre los defensas Y el atacante que te viene Entonces Defensivamente Es un desastre La cámara Pero para atacar Es súper súper divertido Ahí con el Sharawi Metíamos ese gol Minuto 29 Íbamos a hacer Casi casi la fotocopia Del gol pasado De tiro de esquina También con Neymar Otra vez usando El Rainbow Flick Y bueno Ya llevábamos Minuto 30 chicos Así que Se venía toda la jugada Con el Sharawi Esta jugada La verdad que me molestó Muchísimo Porque fíjense Que nos driblamos Como a 5 jugadores Me hacen esa falta Y el juego interpreta Aquí yo le iba a meter Un River y Spin Para driblarmelo Y el juego Interpretó Que no había más De la ventaja Me dio mucha raya Pero bueno Nos cortaron la jugada Y 5-0 Lo dejamos por ahora Dejen su like Dejen su comentario Y nos vemos mañana Fuega ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!